Tu tu que en el villano, abre la puerta mañoño Tu tu que en el villano, abre la puerta mañoño Que dormida tu te encuentras, cuando toco y no recuerdas Que dormida tu te encuentras, cuando toco y no recuerdas Tu tu que en el villano, abre la puerta mañoño Tu tu que en el villano, abre la puerta mañoño A pesar que estoy de trago, soy guajiro y no me alabo A pesar que estoy de trago, soy guajiro y no me alabo Tu tu que en el villano, abre la puerta mañoño Tu tu que en el villano, abre la puerta mañoño O si hay otro por el medio, dímelo que yo me callo O si hay otro por el medio, dímelo que yo me callo Abre la puerta, mañoño, que como mi salla aquí llego yo Tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño A pesar que estoy de trago, soy guajiro y no me alabo Tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño O si hay otro por el medio, dímelo que yo me callo Tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño Abre la puerta, mañoño, abre la puerta, mira que aquí estoy yo Tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño ¡Y no más! Ay, abre la puerta, mañoño Abre la puerta, que aquí estoy yo Tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño Te lo juro por Dios que si no abre la puerta, te la rompo, mañoño Tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño Ay, abre la puerta, mañoño, porque aquí hablamos, ese soy yo Tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño Tú, 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 quien toca la puerta, ese soy yo, guíalo Tú, tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño Abre la puerta, mañoño, que con la típica, aquí llego yo Tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño Ay, guíalo, abre la puerta, mañoño Ay, abre la puerta, mañoño Tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño Parece que tu mujer no quiere abrir puesta, guíalo Tú, tú quien es, guíalo, abre la puerta, mañoño Abre la puerta, mañoño, que con la típica, aquí llego yo Abre la puerta, mañoño, que con la típica, aquí llego yo